Hola a todos, ¿cómo están? Antes de comenzar con este tutorial de Microsoft Word les invito a suscribirse al canal y dejar sus comentarios en los vídeos que vamos publicando día a día. En este tutorial les voy a enseñar a cómo abrir un archivo en formato PDF y poder editar ese archivo PDF dentro de Microsoft Word. Para eso vamos a ubicarnos en la ficha Vista. En la parte superior nosotros tenemos las diferentes fichas. Entre ellos se encuentra esta ficha, la ficha Vista. Hacemos un clic y dentro de esta ficha Vista nosotros tenemos este grupo, el grupo Vista. Dentro del grupo Vista nosotros tenemos esquema. Hacemos clic donde dice esquema. Muy bien, y estamos nosotros en esquema, pero tenemos este grupo que dice documento maestro. En el documento maestro tenemos este botón que dice mostrar documento. Hacemos un clic en ese botón y nosotros tenemos acá este botón llamado insertar. Entonces vamos a hacer clic en este botón, el botón insertar, rápidamente lanza esta ventana para poder buscar el archivo que se encuentra en formato PDF. Muy bien, entonces yo tengo una carpeta y dentro de esa carpeta tengo este archivo en formato PDF y le voy a dar en este botón el botón abrir. Muy bien, sale esta ventana, dice Word convertirá el PDF a un documento de Word editable. Ese es el objetivo, abrir el archivo en formato PDF y poder editar dentro de Word ese archivo en formato PDF. Vamos a darle clic en el botón aceptar. Esperamos a que Word procese la información. Muy bien, y lanza otra ventana. Bueno, en esta ventana dice el estilo título. Existe en el subdocumento que está agregado, bueno, dentro de este documento. Desea cambiar el nombre de este estilo de subdocumento. En este caso podrías decirle que sí o podrías decirle que no. Voy a elegir la opción que dice no. Rápidamente lo que vas a hacer es abrir el archivo en formato PDF. Nosotros tenemos acá este botón que dice cerrar vista de esquema. Hacemos un clic acá. Entonces acá nosotros tenemos ya la información dentro de Microsoft Word que lo podemos editar. Podemos hacer todos los cambios necesarios en esta información que inicialmente lo teníamos en formato PDF. Muy bien, espero que les sirva el tutorial. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita para tener las notificaciones activas. Hasta pronto.